El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional elegirá este fin de semana a cerca de mil dirigentes en las votaciones internas que se realizarán por medio de voto secreto y directo este domingo 22 de noviembre. Con un padrón electoral de unos 40 mil militantes, el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional celebrará elecciones internas en los 262 municipios de El Salvador este próximo 22 de noviembre. Las autoridades electas tendrán el compromiso de defender el proceso de cambios y transformaciones iniciados desde la firma de los acuerdos de paz en enero de 1992. Vamos a elegir cerca de 3 mil autoridades desde lo local, municipal hasta lo nacional. Nosotros vamos a elegir directivas municipales, departamentales, convencionistas nacionales, convencionistas departamentales, consejo nacional y el secretario general con su respectiva junta. Los estatutos internos del FMLN permiten como primera opción el consenso de los electores para decidir quién dirigirá al partido. Medardo González es el único inscrito para el cargo de secretario general, quien ha recibido el apoyo de la dirección y de toda la militancia del partido para la continuidad de los proyectos. Yo soy de la generación de luchadores que he trabajado por cumplir misiones en favor del pueblo y así vamos a continuar hasta donde se termine esto. De hecho, si los compañeros quieren que continúe haciendo la labor por ahora del secretario general, lo voy a hacer. Como secretaria adjunta se ha propuesto a Norma Guevara, diputada jefa de la fracción legislativa del FMLN. Hemos reflexionado sobre la persona que debe acompañar al compañero Medardo como secretaria adjunta y valoramos que quien cumple con el perfil necesario es la compañera Norma Guevara. La logística para las elecciones internas del próximo 22 de noviembre está lista. La votación, que es secreta, iniciará a las 8 de la mañana. Se distribuirán siete papeletas para la elección de las autoridades que dirigirán al partido para los próximos cinco años.